Aunque son muy pocas, aún siguen llegando llamadas falsas de auxilio, en su mayoría reportando siniestros, lo que genera que se desatienda incidentes reales, señaló el director de bomberos Rodolfo Camaltuz. Bueno, es muy poco el número, le estoy hablando que por ejemplo de 31 reportes que nosotros hemos tenido, 20 han sido afirmativos, los otros 11 han sido falsas alarmas, que esto se ha dado del primero de enero a la fecha, entonces el número es muy pequeño, quizás pasan una semana o dos semanas sin que haya un reporte de falsa alarma. Expuso que aún y cuando hay sanciones hay personas que siguen haciéndolo, nosotros apelamos a la conciencia de la ciudadanía, para algunos el que los cuerpos de rescate o los bomberos lleguen a tiempo puede significar la diferencia, indicó, señaló que cuando reciben un reporte que se hace a través del número de emergencias 911, están obligados a atenderlo. Esos minutos que perdemos en ir a checar cuando se trata de llamadas que no son reales, pueden marcar la diferencia, concluyó. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Gracias por ver el video